Hola, hola, buen día. Ya estoy en la cocina nuevamente, vamos rápido. Aparte, vamos a disfrutar esto porque es viernes, así que nos vamos a casa a descansar. Primero vamos a comer bien, bien rico. Tengo una plancha al fuego que se está calentando, así que inmediatamente vamos a poner un poco de materia grasa, que en este caso va a ser aceite de girasol. Pero un poco nada más, así como unas gotas para humectar la plancha. Ahí, ahí un poquito más y acá, listo. Con esa cantidad es suficiente. Vamos a traer el aceite de ajo después para perfumar acá al lado mío cerca. Bueno, tengo vegetales, tomate, cebolla, berenjena, cebolla de verdeo, mire que interesante. Y acá tengo pollo, que es siempre práctico, siempre rico y siempre sano, como de costumbre, ya lo saben ustedes, que voy a poner a grillar inmediatamente. Vamos a hacer como un asadito de fin de semana. Vamos a pasar el aceite así en toda la plancha y pongo pata muslo para que se vaya cocinando. Muevo un poco ahí para sellar y lo suelto para que no se pegue. Inmediatamente voy a poner una salchicha que ya tengo enrolladas acá. Mirá qué lindas, son de Federico, como te cuento siempre, de Salta y Dorrego, o de Pellegrini al 1200 que tiene exactamente la misma mercadería. Entonces pongo acá para acompañar el pollo, estas salchichas parrilleras que a mí me encantan, por otro lado me gustan muy mucho, como todo, me gusta todo. Y vamos a poner los vegetales ahí a un costado. Me limpio un poco para poder cortarlos. Vamos y vengo con un poco de cebolla de verdeo, que ya tengo cortado acá, unas berenjenas. Vamos a mojar así primero la plancha, unas berenjenas. Y a último momento vamos a poner unas rodajas de tomate, porque el tomate como es muy acuoso se cocina muy rápidamente. Entonces a último momento cuando dé vuelta estos vegetales vamos a poner los tomates. Acá hay más berenjena y acá tengo un poco de cebolla. La cebolla la voy a cortar así, como en unos gajos, un corte simple, muy fácil. Y vamos a buscar un hueco para poner cebolla que se vayan asando. Todo esto, esto también adentro y esto también arriba de la parrilla. Bueno, todos estos vegetales van a hacer que el asadito de este fin de semana quede muy, muy rico. Acá voy a preparar un poco de romero con aceite de ajo para pintar arriba de todo esto que quede muy, pero muy sabroso. Así que mientras se va cocinando esto, después vengo, lo damos vuelta y terminamos el plato. Los dejo con de 12 a 14, en un ratito nada más, que se vayan informando y venimos y terminamos el plato. Re fácil, re rico y muy, muy nutritivo. Voy cortando el tomate mientras tanto. Acá estamos terminando. Ahora con una ramita de romero en el ajo, el aceite de ajo, esa que tengo preparada siempre. Voy pintando para aromatizar. Ven los tomates, el pollo. Que quede bien, bien sabroso. Un poco la cebolla que ya están bien caramelizadas. Mirá qué lindas que quedaron. Divinas, brillosas, impecables. Bueno, y vamos a ponerle un poco también a las berenjenas que acabo de sacar, porque ya estaban cocinadas. Esto es un lindo pincelito para trabajar al mediodía, que no tenemos tanto tiempo. Una rama fresca y de paso aprovechamos y usamos hierbas frescas, que vienen muy bien al mediodía, que no tenemos tanto tiempo. Estas cosas nos facilitan la preparación. Bueno, listo. Apago el fuego porque está terminado el plato. Vamos a poner una rodaja de salchicha parrillera. ¡Mmm! ¡Qué rico esto, por favor! Vamos ahí. Unos tomates asados arriba. Un costado que se vean lindos, que se luzcan. Una pata de pollo. Mirá qué hermosura. Y un poco de cebolla caramelizada. Estos los levanto para que no se desarmen. Y un poco de cebolla caramelizada allá acá al costado. Ya está listo el plato. Un platazo vegetales, carne, maravilloso. Realmente para pasar un buen fin de semana. Y si no quieren hacer todo esto, tengo como de costumbre hoy que es viernes para compartir con todos ustedes esta tabla de fiambres maravillosa que tiene esta empresa Rosarina, que como digo, siempre tiene los mejores fiambres del país. Voy a poner así para que se vea bien. Miren qué hermosura. Salame. Impresionante este salame. La mortadela con pistachos tostados, que es una maravilla. El jamón crudo tipo español, que es espectacular. A ver, del aroma. Bueno, como de costumbre, maravilloso. Así que ahora inmediatamente me voy al estudio de 12 a 14 a convidar con esta tabla de fiambres. Y con ustedes nos vemos el lunes, si Dios quiere. Chau, chau. 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 Chau.